Entonces yo les decía, quítame las puntas, quítame lo malo Y literalmente me corté Porque, ¿cómo van a comprar si es en dolor? Ya se los mostré al inicio del video Pero no podía hacerlo Y es así, es que el cubano vive con ese dolor, ¿entiendes? Disculpen a los cubanos días, mis amores, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren súper bien Les cuento Bueno, déjenme presentarme, ¿por qué? Es que yo me siento aquí como familia Yo salgo en la cámara, yo empiezo a hablar Y bueno, a veces no hablo buenos días, maleducada, pero bueno Me presento, mi nombre es Lisandra, soy cubana Y te invito a que te suscribas a este canal, mi amor Llevamos el botoncito rojo que te va a estar apareciendo Y que no se te olvide siempre de darle la campanita de notificaciones Para cada vez que subo mi próximo video de YouTube Siempre te lo estoy notificando, como el primero Ahora es lo que vamos, me acabé de levantar, caballero Así está mi pelito, porque al día de hoy me voy a estar haciendo La cirugía capilar Entonces, ya se acabó la playa, mi amor Porque, bueno, si has visto mucho de mis videos, sabes que digo cerca de la playa Pero bueno, mi amor, ya no se puede tocar la playa porque hace tremendo frío Aquí ando con mi cosilla de dormir de viejo Porque a mí me encanta dormir con cosas viejas o con cosas de viejo ¿Sabes por qué? Pienso que son más cómodos Si ustedes son igual que yo, que les encanta dormir con cosas de viejo, pero así soy yo Entonces, voy a estar haciendo una cirugía capilar en este pelo Que miren cómo está, ya Miren cómo está Siento que ya la hace falta, tengo tremenda raíz Tengo el tinte ahí, pero primero me voy a hacer la cirugía capilar Y voy a esperar dos, tres días para teñirme Entonces, nada, acompáñenme A ver cómo me queda este resultado final Quiero saber en qué momento se me hace este tipo de nudo Que me resulta súper difícil que en desenredarlo Miren, les voy a decir algo No hagan esto con las manos así sin guantes Yo lo estoy haciendo porque soy una loca del... Pero no hagan estas cosas sin guantes Esto es súper suave, esto no hace nada Pero estas cosas no se pueden hacer sin guantes Y aparte te voy a decir Intenta hacértelo en una peluquería O a alguien que sepa Porque yo soy una loquita Pero bueno, ya me lo he hecho otras veces Bueno, ya que estamos aquí en el pelito Vamos a chismear un poco Parece una viejita Pero bueno, estoy con esto que es gente mayor y... Bueno, a lo que voy Ayer les dejé un video en el canal en portugués De los mercados en Cuba Hay tanta gente ignorante Hubieron seguidores de, por ejemplo, de España No me acuerdo de otro tema Hacen cada comentario de ignorante Por ejemplo O sea, si tú no eres feliz en Brasil Ve para Cuba, no sé qué Mi amor Yo lo que te muestro A ver Número uno Número uno Yo estoy en Brasil porque yo escogí estar aquí ¿Entiendes? Porque yo tengo mis documentos Yo tengo todo Yo pudiera irme a vivir para otro país Si yo quiero ¿Qué me lo impide? Absolutamente nada Entonces Si yo quisiera volver a Cuba Yo puedo volver a Cuba ¿Entiendes? Y quedarme allá y vivir allá Si quiero Pero yo escogí vivir aquí ¿Entiendes? La tristeza que tú puedes ver Claro que se puede ver ¿Entiendes? ¿Pero sabes por qué se puede ver? Porque yo siento tristeza Por la situación que está pasando en mi país ¿Entiendes? Es una cosa que es visible Lo que está pasando en Cuba Las largas filas La situación que hay con la medicina Es una cosa que es visible ¿Entiendes? Que no se puede ocultar Y a mí me da tristeza Y es como yo dije al final del video Yo quisiera que eso cambiara un día Yo no pierdo mi fe ¿Entiendes? Pero eso no quiere decir que yo vivo infeliz No mi amor Yo no vivo infeliz Es donde yo vivo Yo creé en mi familia Yo traje mi familia Yo soy una persona completamente feliz Tengo a Dios que es lo principal Amén Pero se refleja mi tristeza Cuando hablo de Cuba Porque realmente me da tristeza Mi familia toda está allá Prácticamente Y mis amistades que hablan conmigo Mis cosas Y me dicen Esto está muy malo Muy malo Entonces se puede reflejar mi tristeza En los videos Cuando yo hablo de eso Diciendo no Pero si hay de todas las tiendas Las tiendas es bastante cosa A ver No se puede comparar con los mercados De O sea de otros países Pero es bastante cosa ¿Entiendes? ¿Y qué si son en dólares? ¿Quién va a comprar si es en dólares? Los que van a comprar Son los que tienen familia En los otros países Que les mandan el dinero Porque ¿Cómo van a comprar si es en dólares? Una amistad mía Que me dice hace poco Ahí tú estás conectado Lisandra ¿Tú no sabes hace cuánto? Yo no le doy leche a mi hijo Un hijo con lo que tiene Son creo que nueve años Diez años O algo así El niño de ella ¿Tú crees que eso a mí no me da tristeza? Obvio que me da tristeza ¿Cómo tú quieres que yo le de mi país? Sí, quizás la persona Lo interpreta de otra forma A lo mejor la persona lo interpreta Mira con esta lucha safada Menos mal que no se ha venido A lo mejor la persona lo interpreta Porque ella está súper triste Viviendo ahí Ella No, mi amor Yo cuando hablo de Cuba Obviamente se refleja mi tristeza Porque yo pienso en las cosas Y yo soy madre Y yo digo No es fácil Y esa persona No tiene familias En otros países Que le pueda mandar dólares Le pueda mandar algo Para ayudarla ¿Entiendes? Cuando ella me dijo eso Hace rato yo no le doy No tengo como darle leche a mi hijo Hace más de dos, tres meses Óyeme Eso me parte el alma Me parte el alma ¿Cómo tú pretendes Que no se refleje mi tristeza? Cuando yo hable de Cuba ¿Entiendes? Es una realidad Cuba es hermosa Es maravillosa Tiene para mí Las mejores playas Es espectacular Pero la realidad Cubaro es otra ¿Entiendes? Quizás un día Yo venga aquí A hablarte de las playas De lo lindo que es mi país Claro que sí Lo puedo reflejar En mi canal de YouTube Porque me ven gente Del mundo entero Pero La realidad Siempre hay que decirla Mi mamita mía Me cuenta Que hay unas tiendas Que están O sea Unas tiendas Allá en Cuba Que hicieron Como nuevas Están haciendo Como particulares Así Que venden Por ejemplo Bastante confitura Cosas que se les puede dar A los niños Que a los niños Les encantan Y las venden ahí Pero las venden Súper caras ¿Entiendes? Entonces es bien triste Es bien triste Es bien triste Caballero ¿Cómo? Te voy a decir Y te voy a explicar algo El cubano Cuando se va Cuando va a un mercado Se entristece Es una mezcla De tristeza Con alegría Ok Es un choque Es un choque Porque Vas a ver cosas Que nunca Habías visto Disculpa Que esto es bien gripado Estoy diciéndome eso Tremenda gripe Pero bueno Soy loquita Es un choque Un choque Porque ves muchas cosas Que nunca has visto Ves muchas frutas Que nunca has visto Ves leche Ves Quesos Mucha variedad De productos Entonces O sea Te quedas literal Como que Wow Pero después Te pones a pensar Porque yo llevo Sangre en las venas Y ya les digo Yo tengo empatía Dios mío Los niños de Cuba Mira como hay leche Mira cuánta Variedad De leche Leche Hasta para los niños Con enfermedad Seriaca Que es aquella enfermedad Que no puede Entro No sé No sé bien No sé bien No sé decirle Porque voy a parecer Un ignorante Aquella enfermedad Seriaca Entonces Es una mezcla De tristeza Una mezcla Con alegría Es el aquello Que siempre nos queda A nosotros los cubanos Porque no es posible Que un cubano Lleguen a un lugar Donde haya tantas cosas Tanta comida Y no acordarse Y no acordarse De la gente De Cuba Yo les voy a decir algo Hija Por favor Hija por favor Estoy hablando Hija por favor Estoy hablando Pero estoy hablando Mira Estoy grabando Bueno Estoy pálida Caballero A lo que iba Ahora yo tengo Mi familia Acá O sea Ya la tengo conmigo Pero Yo sufrí mucho Y yo nunca Me comí Un plato De comida Tranquila ¿Por qué? Porque yo veía Que el plato De comida Con carne Arroz Frijol Mucha variedad Bastante ensalada De muchos tipos La que yo quería Y yo decía ¿Cómo es posible Que yo no pueda conseguirme Comerme un plato De comida tranquilo Y con gusto? Yo me vine a comer Un plato De comida tranquila Y con gusto Cuando mis padres Llegaron a este país ¿Entiendes? Porque mientras tanto Caballero No podía hacerlo Y es así Es que el cubano Vive con ese dolor ¿Entiendes? Disculpen a mi hija Que está haciendo de la suya Pero bueno Niño fin ¿Entienden? Es así El cubano Vive con ese dolor Aunque no quiera Pero vive con ese dolor Yo recuerdo Que yo me decían Hija Come Que lo disfruta Y yo decía Así Si ustedes supieran Que yo no me como Ni una cuarta parte De ese plato Con deseo Riquísimo Carne De todo Pero yo no me lo comí Con deseo Hasta que ellos No llegaron a este país Y con todo y eso Cuando yo estoy tomando leche Comiéndome un pedazo De carne Comiéndome cualquier cosa Yo pienso en la gente de Cuba En la que no conozco En la que conozco En todo el mundo Porque no es fácil Pasar hambre Entiendo que hay Ese tipo de cubano Que se ha vuelto Literalmente una Si lo entiendo Y los conozco Pero quiero decirte Mi amor Que no por eso Vas a dejar de ser cubano No porque yo Lo único que tengo De cubano Es que desgraciadamente Nací ahí No me identifico Con ese tipo de cubano Ese tipo de cubano Es una basura Si tú no eres cubano Tú no eres cubano Tú no eres nada Porque que tú estés En otro país No significa que tú Seas de ese país Tú sigues siendo cubano Entiendo Eso se lleva en la sangre Porque hay este tipo De cubano que dice No yo desgraciadamente Como ya les digo Yo lo único que tengo Es que nací ahí Desgraciadamente No mi amor Cuba se ama Yo amo Mi país con locura Pero quisiera Que fuera diferente ¿Me entiendes? Porque hay este tipo De cubanos así Pero yo no soy así Yo le doy gracias a Dios Que yo no pertenezco A ese grupo Que son los pocos No son los muchos Porque la mayoría Somos como yo Que amamos Nuestra patria ¿Entiendes? Por eso queremos verla diferente Bueno Vamos a meterle A caballero A la plancha Ahora ya Ya terminamos Con la secadora Entonces ahora Vamos a darle A la plancha Mi amor Vamos a darle A la plancha Ahora mi amor Ustedes saben Que esto De la cirugía capilar Es plancha Y bastante plancha El pelo suena Me parece que está friendo Miren yo les voy a dar un consejo A todas estas personas Que piensan que la felicidad Está en un país Que la felicidad Está perdón En una situación económica O sea Nada Que ver La felicidad Es una decisión Simplemente Tú tomas la decisión De ser feliz O no Si tú Tomas la decisión De ser infeliz En el país Que tú Te encuentres Así sea En Dubai En la luna Usted Mi amor Va a ser infeliz Usted puede tener Todo tipo de O sea Usted puede tener Una posición económica Buena Quizás ser millonario Pero mi amor Si tú no escoges Ser feliz Y sobre todas las cosas Te lo digo por mí Por mi experiencia Sobre todas las cosas Mi amor Confiar en Dios Primero que en todo O sea No lo vas a lograr Eso es simplemente Una decisión La felicidad No está en un país No está en tener Cosas materiales No está en nada De eso No existe Si no Tú te pusiste A mirar Y a pensar Por un minuto Cuántas personas Millonarias Billonarias Conocidas No se han quitado La vida No se han suicidado Primeramente La falta de Dios Eso es lo primero Y segundo Te das cuenta Que esas cosas No dan la felicidad Otra cosa Es que hay personas Que tienen dependencia Emocional Que dicen Por ejemplo Ay no Pero yo más nunca Fui feliz Porque yo quiero estar Con tal persona Cuando yo esté con él Voy a ser feliz No existe La felicidad Es una decisión Que tú tomas No está en otra persona No está en otro país No está en cambiar Tu situación económica No está en eso Entiende Es solo tomar la decisión De ser feliz Y punto Entiende Estés donde estés Con la situación que estés Entiende Se los digo por experiencia Yo he estado re mal Y creo que toda persona En algún punto En su vida También ha estado mal Tanto Económicamente Como No sé En cualquier situación Y simplemente Yo tomé la decisión De ser feliz Y yo siempre he sido feliz ¿Entiende? Estando en un problema Teniendo Deudas En alguna situación Económica De no tener trabajo De un montón de cosas Porque los seres humanos Pasamos por Un montón de situaciones ¿Entiende? Y es simplemente eso Decir Yo voy a ser feliz Y punto Son las que están Económicamente bien Que tienen de todo Incluso tienen una familia Pero simplemente Son infelices Porque No toman la decisión De ser feliz Es como dice Es como dice un dicho Que hay por ahí ¿Entiendes? Tengo marido Tengo hijos Pero no tengo familia Tengo una casa Con de todo Pero no tengo un hogar Y así sigue Así sucesivamente No me acuerdo muy bien Pero viene el caso De lo que estamos hablando ¿Entiendes? Es simplemente eso Tomar la decisión ¿Entiendes? Ahora Hay veces que nos sentimos Deprimidos Pasamos por situaciones Somos seres humanos Somos seres humanos Y es totalmente Normal Que en algún momento De tu vida Te sientas deprimido Te sientas triste ¿Entiendes? Es completamente normal Pero ahora Que tú te la pases Todo el tiempo Depresiva Pensando negativamente De todo lo que pasa A tu alrededor De todos los problemas Porque mi amor Te voy a explicar Todo el mundo Tiene problemas Todo el tiempo ¿Entiendes? Siempre va a haber Alguna situación En la familia O en tu trabajo O en algo Que te va a hacer Sentir mal ¿Entiendes? Pero simplemente Tú tienes que tener La capacidad De entender Y de que Esa situación No te haga Ir a fondo Dejar de criticar Y dejar de juzgar A las personas Por lo que tú ves Tú no sabes Lo que esa persona Está pasando En un punto de mi vida A mí me criticó Una persona Y me dijo Si yo vivo así Como tú vives Yo prefiero Vivir para Cuba Esa persona No sabía Lo que yo estaba pasando En ese momento Yo estaba sin trabajo En ese momento Yo creo que Andaba hasta Haciendo documentos Mi marido Si no recuerdo Muy bien Tenía un jefe Que no le quería pagar Teníamos Ciertas situaciones Que no voy a Hablar aquí Porque ya son Cosas personales Entonces yo Obviamente No voy a hablar De cosas personales De ustedes Porque todo Tiene un punto Sabes Todo tiene un límite Pero lo que te quiero Decir con esto Es que no juzgues A las personas O sea Por lo que tú ves Que está pasando En ese momento Que está viviendo O sea Si te parece Que está pasando mal Intenta ayudar ¿Entiendes? Es simplemente eso Intenta ayudar Porque tú no sabes Lo que esa persona Está pasando Y lo que ha pasado No te alegres Yo entiendo Que hay gente Que son personas malas Yo entiendo Que hay personas malas Y se O sea Se alegran De ver a la otra persona Que esté pasando Una situación Esa situación No es para siempre La vida Se encarga siempre De ser una balanza La vida Se encarga siempre De ser una balanza Hoy Estás aquí Pero mañana Puedes estar en el fondo ¿Entiendes? Y necesitas De esa persona Que en un momento De tu vida Tú la criticaste Porque la viviste Porque la viste mal ¿Entiendes? La vida funciona así Se encarga de poner A cada persona En su lugar ¿Entiendes? Y a cada cosa En su tiempo En su momento Entonces nada Miren que lindo esto Mis amores Lo que resta Es darme mucha Mucha plancha Y que los más ricos Estos jaboncitos Caballeros Estos jaboncitos De aquí Esos corazoncitos Son unos jaboncitos Y dan Un olor Más Más Un olor Más rico Así A limpio Miren Ay que delicia Es un olor Así rico Así a limpio ¿Sabes? Yo los tengo Puestos aquí Para eso Ok Yo tengo un producto Aquí Que da olor Subir a los palitos Y da un olor Riquísimo Así como a Como a camping Algo así Es el producto Que tengo ahí Pero esos jaboncitos Mi amor Una delicioso Real Una amistad mía Entonces eso Caballeros Voy a dar Bastante plancha Bastante Bastante Hasta que se me canse La mano Y ya después Voy a poco El resultado Ok Y miren Esta cochilín Sai Es un otro grande Que cochilín Mira eso Ay que cochilín Más linda Ay Qué linda Cachillo Ven 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 Fuera Fuera Ay 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 Que cochilín Más linda Ay que cochilín Más linda Mía Ay que cochilín Más linda Ay que cochilín Más linda Miren eso Miren eso Qué cochilín Más linda Un huesito Le pusieron Lo pelaron Le pusieron un huesito Ahí Andaron mechita La gente de YouTube Andaron mechita La gente de YouTube Quiero la gente de YouTube Que te deje su like De YouTube Déjame su like Esto es lo más lindo Caballero Esto es lo más lindo Que ha creado Dios Los perros Y los niños Luego Attrao Yo no sé si yo les conté alguna vez mi historia con los peluqueros, o sea, mi experiencia con los peluqueros. Creo que sí por las historias de Instagram, así que si no me sigas por Instagram, mi amor, voy a seguirme ahora mismo. Te cuento que yo cada vez que iba peluquero, te lo voy a reducir. Yo salía con el pelo lindísimo, pero la semana era un chicharrón lo que tenía en el pelo, y se me comenzaba a partir y a partir. A mí siempre me ha gustado el rubio, siempre me he hecho muchas decoraciones, desde como 15 años de edad. Entonces, pasaba eso, iba peluquero y como la semana tenía el pelo completamente quemado. Pero, Dios mío, ¿qué es esto? Siempre me pasaba lo mismo. Entonces, que yo les decía, quítame la punta, quítame lo malo, y literalmente me cortaban muchísimo pelo. Casi siempre salía protestando de las peluquerías, porque me cortaban de mal o algo así. Muchas veces me dejaron el pelo muy bonito, pero yo les digo, a la semana era un chicharrón. Voy a hacer mi curso de peluquería, y yo misma me hago todo. Me pelo, me tiño, me hago la cirugía capilar, todo. El rubio es bien complicado, y yo me he hecho siempre muchos tratamientos naturales. Siempre lo dije, cebolla en el champú, siempre lo dije y lo voy a seguir diciendo. Aceite de coco, huevo, todo lo que tú te puedas poner en el pelo, que sea natural, súper bueno. Yo no soy peluquera, yo pasé un curso de peluquería. Pero siempre me han funcionado, obviamente, las cosas naturales. He usado productos caros, y a veces, hasta los baratos, me han funcionado mejor que los caros. Hace poco estuve usando un champú. Dos, y literalmente me acabo con el pelo. Me quedé con muy poquito pelo. El champú mantene, no me asienta, y sin embargo me asienta a uno que es muy barato, sin sal, pero es muy barato. Eso es nada, mis amores. Así me quedó mi pelito. Me encanta, me encantó. Este es el producto, ya se los mostré al inicio del video. Aquí está. Para que lo vean bien. Aquí me salió unos 200 reales. Le voy a dejar aquí abajo en dólares. ¿Cuánto sería? Siento que el cerquillo me quedó todavía. Un poco largo. Pero también me gusta así lo que, sabe, me lo puedo manipular. O sea, a veces te lo haces muy corto, entonces te queda, es complicado a la hora de manipular. Por ejemplo, aquí, si yo me lo quiero, por ejemplo, tirar así para el lado. Y dejármelo así. Está bien. Sin ningún tipo de problema, así me queda perfecto, no me queda así, sabe, muy cortico, muy incómodo. Entonces, me lo puedo dejar así. Mis uñas, no me las he dicho, no las tengo que hacer, así que discúlpenme. Ustedes saben que eso es un caso. Pero literalmente, caballero, no tengo tiempo de nada. YouTube, familia, trabajo, un montón de cosas. Entonces, les estoy sincera, yo saco el tiempo, pero literalmente muy poco tiempo para mí. No sé más, mis amores. Hasta aquí les voy a dejar el video de YouTube. Espero que les haya gustado muchísimo. Si fue así, no olviden, como siempre, compartirlo. Déjame su like y suscribirse a mis otros dos canales. Les mando un beso grande. Que Dios me los bendiga muchísimo. Y nos vemos por acá en un próximo video. Chao.